Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. En este país la vida vale muy poco. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Manuel está presente! La violencia nace de la cobardía. No se confundan. Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás.